... Todo vendido, gracias a Dios, una muestra que fue cobrando fuerza y que creo que se va a poder un poco revertir esto que pensamos que iba a ser imposible, se pudo revertir. Bueno, es la ventana que nos abrió la pandemia, que nos abrió la municipalidad habilitándonos la muestra. Bueno, después de mucho esfuerzo de la comisión directiva, de los expositores, de ponernos de acuerdo, logramos una muestra casi ya vendida en un 90%, nos faltan unos huequitos nomás y estamos en una expectativa de poder brindar un buen fin de semana a todo el sur de Córdoba y respetar la trayectoria del evento y que la familia pueda tener un fin de semana de disfrute importante. David, vemos todo esto que está atrás nuestro mientras hacemos la nota, es increíble la cantidad de equipo que ya hay y que, digamos, las fábricas hayan podido traer esto porque se van a ver, digamos, acá estamos viendo implementos que son de los más importantes del país. Sí, es un esfuerzo importante que hacen nuestros expositores para poder mostrárselo a los productores, poder mostrárselo al público en general. Es parte de cuando nosotros pensamos en el objetivo de la muestra, es que la gente que nos viene a visitar se lleva una imagen de lo que es el sector, de lo que hacemos en el campo, cómo producimos, y es lo que en realidad termina generando las divisas para el país en las exportaciones y que tanta falta le hacen al país para su acumulación de reservas y para toda la política en general. ¿Cómo va a ser la operatoria? La gente va a poder, como habitualmente lo hacía, recorrer, por supuesto, con las cuestiones de protocolo, pero lo va a poder hacer, ¿hay algún límite? ¿Cómo es eso? Estamos realizando los protocolos, estamos a la víspera de un nuevo DNU, pero ya al estar habilitado ya nos genera tranquilidad. Entendemos que va a ser con uso de barbijo, entendemos que va a ser con medida de temperatura corporal, pero entendemos que al ser al aire libre, tenemos 16 hectáreas, las carpas van a estar abiertas, entendemos que no va a haber ningún problema y vamos a poder, todo el que nos quiera venir a visitar va a poder tener la oportunidad. ¡Gracias!